Ajá, de parte Bueno, entonces, esta bendición viene de parte de parte de es una amiga Es hembra Es hembra ahí Ajá, ahí estamos Entonces, de parte de nuestra amiga Irma Ahí estamos, la amiga Irma De parte de nuestra amiga Irma De nuestra amiga Irma de la Usa Ahí estamos, ¿qué le puede decir ahí la niña? Te agradezco mucho a la amiga Irma Que Dios me la bendiga Y a la amiga Irmita Pues yo sé que ella ha cubrido una gran necesidad aquí en nuestra casita que se está haciendo Y pues decirle que muchas gracias y Dios le va a multiplicar la gran bendición que ella ha mandado aquí con nosotros y pues ya no tengo más que decirle que Dios me la bendiga donde quiera que estéis Muchísimas gracias Gracias a ustedes también Y lo sabe que si Dios le gusta Bueno Zaira, ¿qué le va a decir a nuestra amiga Irma? Yo lo hago tantito Te agradezco Muchas gracias por la gran bendición que ha mandado Y muchas gracias a ustedes también porque son el puente de nuestras bendiciones que Dios los bendiga Gracias a Zaira Y que le multiplique mil veces lo que ella ha donado con nosotros igualmente con ustedes Que Dios los bendiga Ay, está muy bueno Muchísimas gracias Y también me dijo Que pues si algún otro amigo porque usted dijo que eran tres docenas Sí Vaya iba a donar dos me dijo Y si algún otro amigo quisiera donar la otra ya para que su techito sea todo Bienvenido Bienvenido Exactamente Así es que muchas gracias y a nuestra amiga Irma la verdad pues le agradezco mucho Pues a gran el corazón y a esa gran bondad de así ayudar Yo sé que pues ella casi no le queda chance de trabajar en las casas y todo y más hoy que ha tenido nieve ahí en ese lugar que nunca había caído Dice que ha estado bastante difícil y que se mejora y es un olor de muela Y primeramente yo ha estado malita Sí Bueno, entonces muchas gracias Así que ya estuvo la comidita así que vamos a sacar comida Y también este en eso que fuimos hacia otra pues ahí los ahorramos algo y le comenté a ella pues de hacer la comida y también el patrocinio de ella De la amiga Irma muchísimas gracias entonces también vamos a tomar sopita de parte de la amiga Irma así que muchísimas gracias Y hoy ella está volando Bien porque está sentada ¿Va a tomar sopa? ¿Le gusta la sopa? Pollo Pollo ¿Sí? Pollo ¿Y el pollo? No le gusta No le gusta que no le den No le gusta pero que no le den Ahí estamos Es que es la abuelita de De Niña Araceli Ajá También viene sorpresa para ella Mi gente linda Ahí estamos Ve Y por eso anda bien bañadita le cayó bien la bañadita mire Que no le den no le gusta que no le den no le gusta Ya lo había visto Ya lo había visto Esto es suyo mire son suyos Es visto Ya diez Es suyo Es suyo es para usted Sí Aquí, aquí, aquí ahí está la bolsa ahí está la bolsa Se desapareció Aquí es tonto Ajá No, no es ese el suyo No es ese el suyo Bien, quijá Ajá Ajá Ay, qué lindo Otro Le vamos a entregar otro Die a diez Míralo si es die a diez Dígale que es de ella Dígale que es de ella Es suyo Los dos son suyos Los dos Los dos Echa la bolsa La bolsa La bolsa Eso, 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 eso Eso, eso, eso Esa bendición Esa bendición Esa la manda una amiga Sí Que la va a estar viendo en el video Aquí la va a hacer En el video Ahí estamos Que Dios me la bendiga Dios me la bendiga Por el buen corazón Sí No soñaba Que iba a tener Para que compre Me dijo No tenía ni cinco No tenía ni cinco Vaya Me dijo que comprara Lo que usted necesitara Sí A mí me cuesta Solo usted Nomás A mí me cuesta A mí me cuesta Si es que Muchas felicidades Oiga Sí Ya le di Con mi vida Bien alzadito Ahí con mi vida Sí Bendiciones también Para la amiga Sí Muchísimas gracias Ahí a la amiga Irma Por esa bendición Que le mandó Ahí a la abuelita También Le agradezco mucho Porque ella ha hecho Una gran obra Ahí con Mándarles el dinerito Sí Y también me dijo Quiere entregar a cinco dólares Más al viajero Que los había traído Ahí estamos Que pase el viajero Viajero Es que es muy famoso Y entonces Lo va a regalar mucho No los quiere dar Seguridad El amigo me dijo Que le entregara Es famoso en TikTok No en YouTube Entonces Para que él salga En cámaras de Juventud en Acción Estarían pasando Unos diez mil Suscriptores Y entonces No quiere Que los seguidores Le vayan Le damos a los niños Primero entonces Espérase mi amor Que esto está En cinco Puedo más Miren Ahí cumplimos Miren Princesas Ahorita están 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 practicando Dele un abrazo Mi amor Dele un abrazo A la niña Lili Dele un abrazo A la niña Lili Dele un abrazo Yo voy a hacer Tu trampa Aquí tenía que ser Y va a ponerle El bote de aceite ¿Vendió? Y también La comidita Gracias a la mía Vamos a dar primero A los niños Mariela Y claro que sí Ya les vamos Yo entonces Ya les vamos a llamar Entonces me imagino Que es para allá Para allá Que lleven los bichos Les vamos a poner comida Y les vamos a llamar A todos Que se rodean La mesa La cajuina Se los preparó El día que vino La cajuina Sí Rafa Inventó La cajuina De una puerta Les hizo una mesa Sí Vaya bichos Ya están dos Vaya Y cállelos aquí Saliendo del juego ¿Qué es el foco? Es rico Ay cállese Antofa Fábita Allá Allá están sirviendo Zaira Allá voy a colocarse Zaira Yo solo Zaira Le digo La dos y media Vamos a comer Solo Zaira Le dijo Les había cosido No pa' A ver ¿Qué esperaba yo? Puro mamita Yo Laven las manos Te lavo pollo Te lavo pollo Esperando Ahí está Ahí está el pisto ¿Eh? Allí está ¿Qué oye? Guarda Alzadito Se perdió No le gusta Hoy le vamos a dar más Hoy deme mami Porque le perdió el pisto Se le perdió Ahí lo tiene Ahí está Dice Cuidado con la sopa Que está re caliente Quedan cuidado Bueno pues así Que ahí están Ya los cipotes Comiendo Ya los muchachones Que están todos Mira Hasta la Lili Anda participando Ahí también Mámole A mamá Le ando a usted Mira No a usted Le dice Bien Como quien dice Mire pues Mamá Mamá Le dice ¿Qué rato es? A saber ¿Qué rato es? A ver A ver ¿Qué rato es? ¿Qué pasa? Es como Así que buen provecho Ahí para los cipotes Que ya van a comer Ahí esa rica Comidita ¿Verdad? Se la están pasando Súper bien Gracias Lo que me han aprendido Buen provecho Buen provecho Ahí para los cipotones Vamos a ver otra vuelta Buen provecho Gracias Gracias Va ahí Siente usted Ahí está la suya Come toda la tortilla Hija ¿Quién quiere usted Uy Te vas a caer Lili En la nariz Le vas a meter La cuchara Deleitando Se deja rica Sopitas Miren si tiene La tortilla La Cindy Está así Bueno Así que nos vamos a ver Ahí en un próximo Ah viene la comida Para el muchacho También Si Son lo que está caliente Muchachos Bueno Así que nos vamos a ver En un próximo Bendiciones Así que nos vamos a ver